Vamos a hablar con Luz, hola Sagoitía, que me diga si está bien dicho el apellido, la verdad que siempre me confundo. ¿Cómo andas Luz? Un gusto Fede te habla. Hola Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos sabés que se me complica siempre el tema de mencionar el apellido tuyo, lo dije bien. Es hola Sagoitía, sí. Hola Sagoitía, está bien, está perfecto. ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Acá después de la jornada de ayer del consejo que fue ardua y larga, pero la verdad nos dejó a todas muy contentas, así que buenísimo que podamos charlar sobre lo que pasó ayer. Vamos a hablar de todo, no me voy a limitar eso, pero me voy a empezar con esto porque la verdad que es muy nuevo, surgió ayer, si bien me imagino que ustedes con la comisión de feminismo y de silencio también nos venían hablando. ¿Cómo surgió primero la idea del protocolo de violencia de género? ¿Y cómo se va a implementar? ¿Y cómo lo ves? Me imagino que con alegría lo tomaron, con alegría todos. Sí, sí. En realidad la municipalidad tenía un protocolo que se había creado por un decreto de la Intendenta Fein hace dos años, pero bueno, nos parecía que le teníamos que dar el peso de que son ordenanza, porque la verdad se construyó a partir del debate de todas las compañeras, entonces eso enriquece mucho más el contenido, y fue un proceso de eso, ¿no? Un poco de escucharnos entre todas, es hasta casi una instancia de aprendizaje, si querés, porque escuchando ciertos relatos de violencias que pasamos, ¿viste? Una dice, ah, la desnaturalizás, ¿viste? Cuando alguien te dice, esta situación, a mí me generó esto, una puede también ir a su historia y ver si alguna vez las atravesó, y poder entre todas tratar de desnaturalizar ciertos vínculos, cierta forma de tratarnos, sobre todo en el ámbito político, donde tradicionalmente es un ámbito reservado para los varones, casi con exclusividad, no es el caso puntual de este Consejo de Rosario, que tiene mayoría de mujeres, pero bueno, venimos de otras experiencias y de otras luchas que sabemos que a las mujeres nos cuestan mucho más, y en la política nos pasa, a mí me pasa un montón, me ven así media piba, me ven mujer, y uno sabe que tiene que, ya viste como que venís de atrás, primero tenés que dar cuenta casi de tu capacidad, de tus argumentos, de poder explicarte, y ahí recién te empiezan a dar un poco de cabida, o por ahí es cierto tránsito que los compañeros ya tienen saldado, a nosotras nos cuesta un poco más. Y eso no está bueno, es una manera de menoscabar nuestra participación, de hacer más difícil poder participar de estos espacios, así que el protocolo recoge todas estas experiencias y suma algo muy importante que creemos que se dio a nivel nacional en diciembre, que fue incorporada a la ley de violencia de género, la violencia política, porque hay una violencia muy específica que se ejerce en estos ámbitos, en estas instituciones, y está bueno nombrarlas, señalarlas particularmente, para poder combatirlas, yo creo que también es eso. Esta herramienta es una herramienta de autocuidado para protegernos las compañeras, y son de alguna manera los límites que nosotras marcamos con mucha claridad de cómo aceptamos que nos traten, de cómo queremos vincularnos. El protocolo no es sólo para mujeres, es también para el colectivo LGTBIQ+, así que estamos chochas, va a estar a partir de ahora en un momento de que se va a tener que reglamentar un poco, hay diferentes organismos del Ejecutivo involucrados, como es la Secretaría de Género y Derechos Humanos, hay una comisión de ética que es quien usualmente en la municipalidad toma estos temas, así que utilizamos de alguna manera un andamiaje que ya está creado en el Poder Ejecutivo, pero bueno, le dimos este peso de ordenanza, pudimos categorizar bien todos los tipos de violencia que las mujeres sufrimos, además yo soy empleada municipal de la Secretaría de Cultura, así que trabajé 10 años ahí, y este protocolo también llega a todas las compañeras de la municipalidad, ya muchas me empezaron a escribir, acordate cuando nos pasó esto, ahí fue peor, yo trabajé 10 años, fue mi primer trabajo, entré como pasante de la facu, yo estudié comunicación social. Muy chica. Y bueno, sí, sí, bueno, muy chica Momena, entré a trabajar ahí en el 2006 y tenía 23, pero sí. Bueno, claro, bueno, pero te quiero decir que por ahí era un ámbito en donde por ahí hay gente más grande y uno recién llega nuevo y se estaba acomodando y que por ahí reciba esas conductas para con uno, por ahí viste como medio jodido. Seguro, seguro, así que recogemos también ahí, fue como una reivindicación en mi rol de trabajadora de la municipalidad de Rosario, y bueno, y ahora en este nuevo rol que ocupamos, que es también un espacio de militancia, lo vivimos de esa manera, y bueno, con las particularidades que tiene que trabajar en el Consejo. Pero la verdad, fue muy emocionante la sesión de ayer, porque fue un momento, vieron, ahora estamos por el distanciamiento, algunos compañeros están sentados en las bancas usuales y algunos están en las gradas arriba para respetar el distanciamiento. Y en ese momento todas las compañeras bajaron y subieron los compañeros varones arriba, y se dio un momento casi de exorcismo y de sanación. Hay una foto muy linda que la subimos nosotros hoy en el Instagram, porque en realidad hicimos un resumen de todo lo que se trató ayer en el Consejo, pero tomamos esa foto para el Instagram, y es muy fuerte la foto de todos allá arriba y ustedes abajo. Muy marcada, que no que haya diferencias, sino que marca dónde están ustedes y el lugar que se fueron ganando. Así es, de los 28 concejales y concejalas, 15 somos mujeres, es la primera vez en la historia del Consejo de Rosario que tiene mayoría de mujeres, y creo que ese es un piso muy auspicioso para poder llevar adelante un montón de iniciativas como fue la concreción de este protocolo. Estamos trabajando en otros temas, también en la Comisión, sobre actualizar el protocolo de interrupción legal del embarazo, a partir de la actualización que hubo con el Ministro Ginés a finales del año pasado. Estamos trabajando en una ordenanza para habilitar el lenguaje inclusivo dentro de lo que es la actividad parlamentaria, que podamos construir las ordenanzas, también incluyendo a los que culturalmente e históricamente fueron invisibilizados en el uso del lenguaje. Así que es una comisión, la mía es la favorita, yo formo parte de cuatro y es en la que más cómoda me siento, y porque nos pasa eso, toda la militancia feminista es donde una siente que es como el movimiento revolucionario de este momento, en el mundo, ¿no? Entonces poder ser contemporánea a esas luchas, poder llegar a las instituciones y donde podamos hablar de estas cosas y ya se sepa, ya tengamos un piso, ¿no? La verdad es como el mejor momento para estar ahí. Voy a pasar a hablar de luz ahora, fuera del consejo, voy a empezar a hablar de tus inicios, hablás de hacer cosas, de cierta rebeldía, y esa rebeldía de militancia, te arrancás de muy chica con todo esto, ¿cómo empezás con la militancia, a empezar a tocar estos temas? ¿Cómo lo empezaste? Y yo empecé a militar en Causa, que es una organización social y política territorial. Militaba en Villa Banana, fue el primer barrio donde llegamos, Causa nace en el 2003, fue consecuencia un poco de la necesidad de organizarnos, después de lo que fue el 2001, para los barrios populares de nuestra ciudad, había una necesidad de poder aportar. Primero era lo alimenticio, era el espacio de contención, espacios que están atravesados por la educación popular, por el arte, por el juego. Construimos en Villa Banana una biblioteca popular, la Banateca, es la única biblioteca del barrio, eso también nos llena de orgullo, y empecé militando ahí, en el barrio, en Villa Banana. Poco a poco, cuando una está tanto tiempo en un lugar, y la pelea tanto, y ve que cuestan mucho los cambios, la verdad, el atraso que hay, la deuda que tiene la ciudad de Rosario, y la Argentina en general, con las villas y con los barrios populares, es muy heavy. Vos pensá que Villa Banana está 27 de febrero y Avellaneda, y Valparaíso, está en el corazón de la ciudad, 30.000 vecinos que viven con agua, que pasan por un cañito de la zanja, con luz que tienen que tirar un cable a 300 metros, obviamente sin gas, con un montón de cosas básicas en otros sectores de la ciudad, y que a algunos barrios no llega. Fue un poco el estar tanto tiempo en los lugares y ver que las cosas no llegan, lo que hizo pensar que nuestra militancia también tenía que empezar a organizarse en otros territorios. No dejamos la resistencia, no dejamos de tener los pies en el barrio, pero sí entendemos que para lograr algunos cambios y algunas transformaciones más de fondo, necesitamos también participar en los lugares donde se discuten estas cosas, donde se discute el presupuesto, donde se discute dónde va a poner la centralidad el Estado, y fue por eso que en el 2015 empezamos a formar parte del Frente Social y Popular, muy vinculado a la figura de Carlito del Frade, en ese momento Carlito, bueno, para todos los compañeros y las compañeras que militamos, siempre es un faro de referencia en cuanto a lo abierto que era con sus espacios de comunicación, abierto en la manifestación de los temas que a nosotros nos pasaban, el tema del narcotráfico, de cómo eso impacta en los barrios, siempre en los barrios ponemos los muertos y la plata se lava y se gasta en otros lados, Carlos siempre fue un abanderado de eso, y para los que estábamos en el territorio resistiendo, siempre era un horizonte, decir, mirá, este tipo dice lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vemos en el barrio. Y cuando él arrancó a la aventura de ser candidato a diputado, dijimos, bueno, vamos por acá, Carlos nos daba la confianza de saber que si bien entrábamos a estas instituciones que son bastante hostiles para quienes tenemos una formación y una militancia territorial, sabíamos que de la mano de Carlos iba a ser un poco mejor. Y bueno, yo trabajé cuatro años con Carlos en la Cámara de Diputados en su primer gestión, y bueno, y a partir de ahí, y a partir de que, bueno, fuimos ampliando estos marcos de unidad, porque es difícil llegar a las instituciones, organizaciones como nosotras que nos autogestionamos, que nos es muy difícil compartir de igual a igual en una campaña política, entendimos que, bueno, seguimos buscando aliados, seguimos buscando compañeros y compañeras que piensan la política como nosotros, encontramos en el FCP a los compañeros del PTP, a los compañeros de Patriarande, de Unidad Popular, y ahora también a los compañeros y compañeras de Ciudad Futura, y bueno, y ahí estamos construyendo de a poco, pero con mucha firmeza, una idea de ciudad que incluya a todos y a todas. Así que en esa estamos. Te veo de fondo, decís de incluir, te veo de fondo la banderita de este lado y del otro, de los dos. ¿Qué opinión tenés respecto de lo que pasó el otro día de haber subido en el mástil la bandera, de que se hubo quilombo, de que la veían a bajar, que no la iban a bajar, eran 15, 10 minutos, 3 minutos, lo que sea, ¿qué opinión te mereció ese momento por ahí? Si tenés alguna opinión o cómo lo viviste. Me parece que, bueno, la lucha feminista, la lucha de los colectivos de la diversidad sexual encuentran resistencia, aún hoy, ¿no? En los sectores más reaccionarios de la sociedad, pero es una lucha que se está ganando, yo siento eso, que nos encontramos con estas manifestaciones que muchas veces duelen, pero es una lucha que se está ganando. Ese debate, cuando se dio en el Consejo, no todos votaron a favor de que se pueda izar la bandera. Hubo algunos que esgrimieron argumentos del tipo de que la insignia nacional, el pabellón nacional, no es una palabra que no forma parte de mi vocabulario, no podía ser irrespetado de esa manera. Yo ahí veo una contradicción muy grande, porque estábamos usando una bandera que es un símbolo de una lucha, y la bandera que creó Belgrano la hizo con el mismo objetivo, ¿no? Y me parece que era reeditar la misma herramienta en las luchas contemporáneas de hoy. Hoy no tenemos que independizarnos de la corona española, pero sí tenemos que construir un mundo y una ciudad más inclusiva, y cómo no usar las herramientas y las insignias y los emblemas que condensan todas esas luchas y que se muestren, ¿no? Yo creo que el Estado, manifestándose abiertamente en estos temas, les da una seguridad y va avanzando la garantización de ciertos derechos de estos colectivos que son, que viven de manera muy injusta, que la ciudad no los incluyen y los respetan y les da la seguridad que le da a otros y a otras. Así que, vamos, a usar la bandera, le gusta a quien le guste. Seguro. Me dijiste que empezaste en la Facultad de Comunicación, ¿la terminaste la carrera? ¿La terminaste? ¿La pudiste terminar? La terminé. ¿Y trabajaste en la comunicación antes de empezar en la meditancia o directamente por ahí te encaminaste para este lado? Yo entré como pasante de la Facu en el Centro Audiovisual Rosario, que es la Secretaría de Cultura, viste, que organiza diferentes festivales de cine, que tiene una videoteca y, bueno, desarrollé como la beta más relacionada a lo profesional ahí, organizando, o sea, a través del lenguaje audiovisual construí también mi camino, pero lo bueno del lugar donde trabajé era que un lugar de militancia, yo el trabajo que tuve en el Estado también lo viví como un lugar de militancia, porque nos organizábamos festivales de cines en los barrios, en las escuelas, era un poco mezclar o entender a la cultura como un derecho y no nomás pensar actividades para el centro, sino poder llegar a diferentes lugares, así que recuerdo con mucho cariño mis años de trabajo en el CAR, ¿quién dice que vuelva? Porque estoy de licencia, licencia sin goce de sueldo, obviamente, que nadie se preocupe, pero estoy licenciada ahí porque es un lugar al que quiero mucho y me parece que está bueno que en el Estado haya trabajadoras y trabajadores que se tomen con mucho compromiso el trabajo, así que, ¿quién dice que algún día vuelvo? vos sabés que la semana pasada creo que fue la semana pasada que hablamos con Susana Rueda y decíamos que que ahora hay más variedad de profesiones dentro del consejo, ya no es más el abogado y el licenciado en ciencias políticas, ahora tenemos comunicadora, bueno, Susana es periodista, tenés diferentes, eso le genera un, al consejo le genera algo más nutrido, le da más, le da más un camino más variado, sin lugar a dudas porque muchas veces las discusiones, los argumentos terminan siempre siendo jurídicos, ¿viste? ¿Esto es competencia o no es competencia del Estado municipal? No se debate el transformo político de cada herramienta o la tolerancia que presentamos y no siempre nos corren con los argumentos jurídicos la mayoría de los abogados y abogadas, no son todos, quiero saludar a mi compañera Jessica Pellegrini que es una abogada con zapatita como decimos, pero ¿viste? Muchas veces te corren con esos argumentos, entonces cuando hay otros compañeros y otras compañeras que vienen de otras disciplinas y que pueden pensar con otras herramientas y hacer otros aportes se enriquece muchísimo, se enriquece muchísimo así que sí, coincido con Susana, le mando un beso a Susana. Vos sabés que lo otro que fui hablando con, ya sos la décima si no me equivoco que entrevistamos de los concejales, lo joven que es el consejo, está buenísimo eso, más allá de lo que vos decías que son 10 mujeres, hay más mujeres que hombres, ahora me parece que es más joven el consejo que lo que era antes y la pregunta va a cómo ves la juventud hoy en día en Rosario, cómo la ves, si la ves igual de cuando nosotros éramos la parte de la facultad o la ves diferente, la ves más comprometida. Yo creo que hubo en lo que fue quizás los últimos años, el 2008, 2009, 2007, una gran incorporación casi masiva de muchos y muchas jóvenes que se volcaron a la militancia política. Yo pertenezco un poquito antes, viste, el discurso del 2001 era que se vayan todos y la militancia política estaba desvalorizada, ¿no? Estaba mal visto o te quedaba vista y estaba teñida por la corrupción, teñida por todo lo que fue. ¿Cómo? Ni en pedo me meto ahí, decías en ese momento. Claro, viste, es como que uno decía, bueno, yo quiero hacer algo, quiero militar, íbamos a militar al barrio, no pensábamos los espacios de los partidos políticos más tradicionales, tampoco en mi caso milité en la universidad, en la militancia universitaria, pero bueno, eso creo que se fue transformando, sin lugar a duda, con el kirchnerismo, no lo vamos a negar, yo creo que muchos avances importantes que hubo en nuestro país vinieron de la mano de Néstor y después de Cristina, si bien no soy kirchnerista, no podríamos negar lo que es tan evidente, y eso hizo, creo, le dio un valor a la política, lo hizo un espacio más apetecible para muchos jóvenes y muchas jóvenes, y que hoy están llegando también, como vos decís, el consejo es verdad que es joven, solo hay pocos concejales que están manteniendo las sesiones por Zoom, que están, bueno, justamente porque no pueden salir, porque tienen más de 60 años, o en el caso del Negro Jiménez de la Cámpora, por cuestiones de salud, pero la mayoría estamos ahí, eso se ve también mucho en los temas que tratamos, yo creo, hay temas que tienen que ver con la ecología, que son lugares tradicionales de militancia joven, y que muchas veces subestimada, pero que la llegada de tantos compañeros quizás más en ese sentido también resuena, la llegada del feminismo, y las que quizás, yo tengo 37 años, pero hay una cantidad de pibas mucho más jóvenes que nos vienen marcando el camino, si bien vienen más atrás, nos vienen marcando el camino, y esa potencia de la juventud feminista también llega al consejo, y tratamos de expresarla, aunque ya no seamos tan jóvenes. No, no diga eso, no diga eso. Vos sabés que, me gustaría saber quién te influenció a vos en la política. Ayer declararon, por ejemplo, el Día de la Salud Municipal, me imagino que Hermes fue una gran influencia para muchos de los que están en el consejo. ¿A vos quién te influenció en ese momento cuando eras chica? ¿A quién veías como, uy, el faro me lleva, voy por acá? Yo, te tengo que, más en la juventud, yo era muy, escribía mucho los conceptos de la Revolución Cubana, con todo, lo romántico que tiene para una joven, me acuerdo en las materias de la Facu, leer la historia de la Revolución Cubana y quedar de cara, ¿viste? Era como en ese momento fue descubrir un universo de ideas y de posibilidades, que, bueno, que no venía conociendo, yo tuve una formación en escuelas privadas, no católicas, pero privadas, ¿viste? Donde no se charla mucho de política, ni de historia, y mi llegada a la facultad, la UNR, me hizo encontrar con un montón de discurso y me fui al extremo, ¿viste? Me fui a la Revolución Cubana, tengo tatuado al Che, pero bueno, un poco más acá, cuando uno trata de ver como eso, después lo pensás en tu sociedad, lo pensás en tu contexto, bueno, una va encontrando otras maneras, pero mi despertar político tuvo que ver con encontrarme con esos discursos, con lo de la Revolución Cubana, la Revolución Zapatista, los ejemplos latinoamericanos sin lugar a duda. Genial. Te voy a preguntar del tema del coronavirus, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va a seguir actuando el consejo respecto de esto? Si hay alguna propuesta para algo relativo a abrir un poco más las actividades, se fueron abriendo la mayoría, estábamos bastante tranquilos dentro de todo con los temas de contagios, creo que la gente ya hoy estuvo un rato en la calle y vi mucha gente como en la normalidad de los días en Rosario, pero bueno, ¿cómo le sigue al consejo y a la ciudad el tema del coronavirus? Sí, yo creo, desde el consejo nos convertimos en estos meses en una gran caja de resonancia y de recibir a muchos vecinos y vecinas de los más diversos rubros y actividades que, bueno, que venían a contar esta situación de mucha angustia, ¿no? Yo creo que fueron meses de mucha angustia porque nosotros desde el consejo no podemos ir en contra de los decretos nacionales ni de las disposiciones provinciales, entonces muchos rubros que nos pedían de alguna manera volver a la actividad y nosotros estábamos atados porque no podemos ir en contra de lo que la provincia o la nación diga en cuanto a la posibilidad de circulación, pero bueno, igual fue un espacio donde nos reunimos con muchísima gente, nos reunimos, por ejemplo, en la Comisión de Cultura donde yo formo parte, recibimos a feriantes que estaban preocupadísimos por no poder feriar, obviamente, a técnicos de eventos, un rubro que viene re complicado porque ¿cuándo van a poder volver a ver eventos en el espacio público o en lugares privados donde estos compañeros y compañeras puedan realizar sus actividades? Nos reunimos con jardines maternales, también una actividad que se ha reabierto pero de una manera intermedia, nos reunimos con los compañeros de los moteles que también nos venían a plantear la necesidad de volver a trabajar y bueno, de a poco, a partir de que el Estado Nacional y Provincial fue habilitando, nosotros desde el Consejo pudimos ir acompañando eso, recibiendo protocolos por actividad y pudiendo dar inicio a esta reincorporación. Igual tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado, no nos tenemos que dormir en los laureles y bien Rosario por suerte y por políticas de salud desarrolladas por Wiener, como vos decís, ayer el Consejo también tuvo un momento muy emotivo porque se declaró el Día de la Salud Pública Municipal, que va a ser cada 5 de junio que era el día del cumpleaños de Wiener y entendemos que la estamos llevando bastante bien por muchas definiciones y decisiones políticas que se tomaron hace muchos años y que hoy dan cuenta de que una política de salud de cercanía garantiza la seguridad de todos. Queremos que esta política de cercanía también llegue a otros rubros, no solo la salud, queremos que los clubes, que la actividad cultural, que cada barrio también tenga cercano muchos derechos garantizados por el Estado Municipal. Pero sin lugar a dudas la salud es distintiva en la ciudad de Rosario y es lo que garantizó de alguna manera que no la estemos pasando tan mal. Vos sabés que te escucho y mencionás cosa que no me ha pasado en otras épocas, me ha pasado en este año, principalmente acá en Rosario, escucharte a vos y a otros concejales que mencionan a otros concejales y concejalas de otros partidos de una manera bien, digamos, si se quiere, sin bastardearlos. Y siempre llegamos a la conclusión desde gente sin swing, por lo menos lo que hablamos, los que hacemos gente sin swing, es que cómo cambió por lo menos Rosario de esa discusión por ahí berreta que había antes que había que bastardear al otro por ser de otro partido o de otra posición. Y me parece que en esa cosa, en esa cuestión me parece que Rosario creció mucho, ¿no? Sin lugar a dudas y yo creo que la revolución feminista ha llegado a las instituciones también, cuando nosotros hablamos de sororidad, del feminismo, es poder reconocer, acompañarnos y no competir, saber que si queremos conquistar un derecho tenemos que estar todas juntas, no compitiéndonos. Yo creo que esa estrategia de construir política desde el afecto, desde el vínculo, desde la cooperación y la solidaridad y sororidad que tan fácil nos sale en el feminismo, tratamos de llevar a las instituciones también, aunque sea el caso de las compañeras y compañeros con los que yo construyo política sin lugar a duda. Sería de necio negar lo que los otros y otras hacen bien, si nosotros queremos lograr que los vecinos y las vecinas de Rosario vivan lo mejor que puedan y avanzar sobre la garantización de derechos, cómo negar las buenas ideas o las buenas iniciativas que tienen les otres, no porque yo lo haya pensado no es bueno. Así que sin lugar a duda es una posición política sorora de construir también en las instituciones. Voy a a tus gustos, voy a pasar a hablar fuera de la política, te veo algunos libros, ahí te veo varias cosas, ¿sodés leer mucho? ¿sos de interesarte en la lectura o vas por otros lados? Me gusta mucho el cine documental, decirte eso, tiene que ver con mi formación en el CAR, en el Centro Audiovisual, que organizábamos festivales de cine y yo por un momento decía muy feliz que yo trabajaba de mirar películas, no sé si es mejor trabajo, claro, que trabajar de mirar películas, yo era programadora sobre todo de los ciclos de cine infantil, pude junto a compañeros y compañeras crear el Festival Ojo al Piojo, así que sobre todo me gusta ver mucho cine documental, que el CAR está lleno, entonces de alguna manera fue moldeando mis gustos, la literatura me gusta, me gusta la literatura fantástica por ahí, debo decir que estoy en la casa de una amiga, así que esta biblioteca no es mía, pero compartimos, porque es una amiga de militancia, así que podría tranquilamente ser mi casa, pero sí, me gusta la lectura, me gusta la lectura fantástica, Liliana Bodoc, como para nombrar a alguien, y bueno, y después el cine documental me gusta mucho, me gusta mucho la televisión reality, que por ahí no está bien vista, pero me gusta, ¿qué tipo de reality te gustan? ¿qué tipo de reality te gustan? Mirá, estoy fanática de RuPaul Drag Race, no sé si la ven por Netflix, es como un reality donde se concursa para ser como una drag queen, todos los años hay como una, hay una carrera por la mejor drag queen, bueno, RuPaul es una drag queen de muchos años, muy yankee quizás, de la cultura pop de Estados Unidos, pero que influenció en todos lados, y que acá también tenemos a las compañeras y compañeros que manifiestan políticamente, amorosa y felizmente sus deseos y sus sexualidades, y desfachatadamente pelean por los derechos de todas y todos, así que me gusta mucho eso, por ejemplo, para decirte, y después me gustan muchas series documentales, por ahí van mis gustos. Van por tus gustos por ahí. La música, hablaste antes de eventos culturales, antes de musicales, también eventos de la gente está necesitada, nosotros principalmente somos muy de ir a recitales, a coberturas, los extrañamos, ¿sos de ir a recitales, escuchar música? Me gusta mucho la música, sí, yo vivo sola, así que todo el tiempo hay una música sonando en mi casa, sí, me gusta, voy a recitales no tanto, pero me gustan, soy un cliché, ya hablé de Cuba, voy a hablar de Sirio Rodríguez, voy a hablar de Holly Gerda, voy a hablar de ese tipo de música, de Rubén Blades, que es la que escucho continuamente, me gusta mucho el folclore también, de acá, el folclore... Si yo agarro tu Spotify hoy y tu celular y veo tu Spotify, los últimos tres son esto que me está diciendo que está escuchando, Silvio Rodríguez... Sí, anacrónico, pero sí, Silvio Rodríguez, Juan Liguerra y Rubén Blades. Y la música te influenció en la forma de... Porque, a ver, Silvio Rodríguez y Rubén Blades en letras son... O sea, no dicen estupideces, dicen cosas en serio. ¿Te influenció en tu forma de pensar en su momento cuando lo escuchabas de chica, en guiarte para dónde querías ir? Y sí, yo creo que forma parte de este mundo romántico y revolucionario también estos cantores y cantoras de la trova. Quiero sumar a Mercedes Sosa también, sin lugar a duda. Yo creo que me gusta la militancia, ¿no? Mi vida es militar, entonces, la música que me gusta también tiene que ver con música militante de alguna manera, ¿no? Porque todas estas letras, como vos decís, vienen a hablar de pintarnos paisajes de otras realidades, muchas veces duras, y también vienen a bajar línea, ¿no? La Negra Sosa, ¿cuántas veces nos bajó línea? Silvio también, yo creo que va por ahí de una. Me gusta la música, por eso también por ahí me gusta estos reality, que también dan un pasito más, o series documentales que recogen historia diversa. Por ejemplo, el otro día vi en Netflix uno que es sobre quien empezó la redada de Stonewall, que fue el inicio, ¿no? De la lucha de los colectivos LGTBI, que fue una drag, Marsha, se llamaba, no me acuerdo el apellido, pero bueno, me gusta eso, el cine o el documental que me enseña algo, que me deja algo, y la música también, me emociona esa música. Hablaste, trabajaste en la parte cultural de la municipalidad, de Rosario, ¿cómo ves la cultura de la ciudad? ¿Cómo la ves en su momento? ¿Cómo la ves ahora? Y yo creo que a mí me tocó trabajar en una Rosario donde la cultura era todo, ¿no? Estaba Chiqui González, fue el último momento de Chiqui González, después ya se fue a la provincia, después estuvo Horacio Ríos, que era quien dirigía el CARE cuando yo ingresé a trabajar, y en ese momento yo creo que Rosario tenía su marca en la cultura, ¿no? Había como una actividad cultural y sobre todo había presupuesto para la cultura, yo creo que las líneas de acción que los estados deciden desarrollar es donde ponen más plata, ¿no? Biner la puso en salud, por eso tenemos los centros, los 50 centros municipales de salud, otros fueron poniendo el foco en otras cosas, yo por suerte formé parte de la Secretaría de Cultura en un momento donde la cultura era central, nosotros teníamos actividad todo el año, cuatro festivales internacionales, durante el año sosteníamos una videoteca ambulante que recorría toda la ciudad, era, Rosario era conocida también afuera por su cultura y por su actividad cultural. Ahora, si tenemos que hablar de la pandemia, la verdad estaría bueno volver a poner el foco ahí porque los trabajadores y trabajadores de la cultura son uno de los sectores que más ajustados están, sobre todo en el horizonte, lo que hay para adelante, cuándo vamos a poder volver a encontrarnos en los espacios públicos para escuchar o compartir algún tipo de recital, cuándo vamos a poder ir a volver a ver teatro local, cuándo vamos a poder a, sí, poder circular estos espacios, ir a un recital, ir al teatro, ir a la cancha incluso, toda esta actividad cultural me parece que es la que ahora está más heavy, no sé, porque es muy angustiante reunirse con compañeras y compañeros que no saben cuándo van a volver a poder trabajar, es muy angustiante, pero bueno, vamos a inventarnos cosas, vamos a inventarnos cosas sin lugar de duda, están estas nuevas formas de comunicarnos, yo creo que ha sido un estallido los streaming que estamos viendo, diferentes recitales, hay una nueva forma de acercarnos y participar de la cultura rosarina, que estuvo un poco apurada por esta situación de aislamiento, pero bueno, ojalá no sea, yo por ejemplo estoy muy preocupada si van a estar las colectividades este año, cuando me junto con algún funcionario más o menos le digo, che, decime que hay colectividades este año, porque sin lugar de duda las colectividades confirmamela porque yo también yo me muero, claro, es, el evento sí, sí, uno se acomoda a la agenda de acuerdo a la fecha que cae en las colectividades, eso seguro, eso seguro. Dijiste también de la cancha, ¿sos de ir a la cancha? ¿te gusta el deporte? ¿hablamos de música? ¿hablamos de literatura? ¿sos de ir a la cancha? No, no, no voy a la cancha, soy hincha de Neubels desde el día que nací, el único mandato familiar con el que no me revelé es el club, fui socia de Neubels de muy joven porque soy del barrio Chesortu, así que el parque Independencia nos quedaba cerca, practiqué deporte ahí, fui nadadora muchos años, campeona en Rosarina, voy a sacar todos mis galdudones, está bien que estoy hablando hace 20 años atrás, pero bueno, no prescriben, no prescriben así que me gusta la vida del club, la vida del club es un lugar de referencia para la formación, fui al club Neubels hasta que llegó López que desarmó el deporte amateur con sus manejes que hizo como todos sabemos y en ese momento me fui a otro club del parque que fue Gimnasia de Grima con todos los compañeros que nadábamos en Neubels nos fuimos juntos y juntas para mantener el grupo a Gimnasia y bueno, soy fanática del deporte amateur pero hincha de Neubels sin lugar a dudas. Está bueno. Te voy a liberar, la verdad que fue un gusto haber estado hablando con vos, me imagino que cuando termine esto de la cuarentena, de la pandemia, vamos a poder reunirnos en el estudio, en la radio, te vamos a esperar seguramente. lo último que te pregunto, dijiste antes que cada gobierno, cada consejo pone un foco en algo específico, bien en su momento en la salud, en otro, diferentes cuestiones. Hoy cuando termine la cuarentena, ¿dónde debería ponerse el foco? ¿Qué es lo más importante que la ciudad sí o sí hay que, seguridad, bueno, es provincial, pero por ahí el consejo puede ayudar en la municipalidad, ¿en qué cuestión habría que poner el foco hoy por hoy cuando se termine todo esto de cuarentena? Yo creo que sin lugar a duda la urbanización de los barrios populares, porque todas las realidades, te toque ser mujer, te toque ser niño o niña, te toque ser joven cuando no tenés garantizado o ya nacés en un lugar donde se te prohíben ciertos derechos, es muy difícil poder proyectar un futuro, así que sin lugar a duda yo creo que la centralidad tiene que estar en los barrios populares de nuestra ciudad, fue muy heavy también en el inicio de la pandemia, en lugares donde decían lavate las manos cada media hora y por ejemplo en el barrio Los Pumitas, que están los compañeros y compañeras de la Poderosa llamándonos por teléfono, che, no tenemos agua, entonces por un lado vos tenías que la principal acción que podía llevar adelante para evitar el contagio era lavarte las manos y hay muchos barrios de la ciudad que no tienen agua, entonces yo creo que tiene que ser la centralidad incluso cualquier realidad si está enmarcada en un contexto de carencia de derechos universales, básicos, como puede ser el agua, la luz, la educación, la salubridad, siempre corres muy de atrás, así que considero que la centralidad tiene que estar ahí, en la urbanización de los barrios populares. Genial, Luz, te agradezco el tiempo, nos seguimos en contacto y te mando un beso grande. Dale, gracias, nos vemos. Nos vemos. Pasaba María Luz, hola, sagro y tía, concejala de la ciudad de Rosario, la verdad que un gusto hablar con gente, aparte gente joven, gente que tiene fuerza, se nota que tiene fuerza con ganas de presentar sus proyectos, de generar cosas para la ciudad y crecer, crecer dentro de la ciudad. Gracias.